¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Y bueno, como ya vieron en el título del video, hoy tenemos la segunda actualización de la dieta que he estado haciendo, o sea, la segunda semana. El año pasado les hice la primera actualización de la dieta y hoy les traigo obviamente la segunda, pero en ese video, si es que no lo han visto, vayan a verlo. Hice unas preguntas que les dije que quería ir contestando como cada semana que fueran las mismas para tener como la misma pregunta con las respuestas que llevara cada semana distintas. Les platico que el día de ayer fui con la nutrióloga después de dos semanas, entonces estoy emocionada por contarles lo que pasó, también tenemos nueva dieta, entonces si les parece, vamos a comenzar. Yo ya tengo aquí lista la libreta donde es que tengo las preguntitas. La primera pregunta es ¿Cómo te sentiste tanto físicamente como mentalmente y sentimentalmente? O me sentí en general bastante bien, siento que me sentí un poquito mejor que la semana pasada. Físicamente ya no me dieron tanto los bajones como de energía de que no quiero hacer nada, solo me lo pasaba así sin hacer nada. La primera semana sí los tuve un poco más, esta semana fueron de caso uno o dos como muy contaditos y nada más, los días después fueron bastante normales. Poco es que haya tenido como la sobre energía, pero no me faltó tanto como la primera semana. Mentalmente, y recuerden que aquí nos referíamos como a la fuerza de voluntad, más que nada. Siento que estuvo bastante bien, siento más bien que esta semana como me la pasé mucho aquí en la casa editando, haciendo unos videos, etcétera. Como que no tuve tanta, ¿Cómo se puede decir? Tentación, por así decirlo, de fuera de que me invitaran, de que esto, aquello. Entonces estuve muy tranquilo la verdad. Y lo que sí es que tuve muchos antojos también, como de cosas dulces, sobre todo de panes, como panes dulces, con café, no sé. Eso sí se me antojó demasiado. No lo comí, pero sí tuve muchos antojos de ese tipo. Y sentimentalmente, la verdad es que me sentí muy bien. No así como que, wow, súper feliz y así, ¿saben? Pero como que no tuve como los bajones que había tenido la vez pasada. Entonces estuvo bastante normal, por así decirlo, la respuesta final en esta pregunta. La segunda pregunta es, ¿Qué fue lo más fácil? En esta ocasión cambió totalmente porque lo más fácil que se me hizo ya esta semana fueron las cenas. Las cenas porque me acostumbré mucho a estar comiendo el yogur, como que era lo que más quería esta semana. Se me antojó demasiado. Y me gustaba muchísimo cenar el yogur, como que lo dulcecito, la fruta. Me encanta a mí el yogur. Y yo ya les he contado que el yogur que yo como es yogur que hacen las personas así como de la leche y es amargo. O sea, el yogur realmente es amargo. Yo le pongo una cucharita de miel y con la fruta. Me encanta. O sea, me estuvo encantando. Esta semana fue lo que cené básicamente todos los días. ¿Qué fue lo más difícil? Yo creo que las entre comidas. Porque si se acuerdan, yo les contaba cuando recién empecé la dieta que la nutróloga a mí me ha dicho que solo estaba bien si comía las tres comidas. Porque yo le decía que no me daba hambre entre los intermedios de las comidas, por así decirlo. Porque como hacía cosas, se me iba el tiempo, no me fijaba la hora y no me daba hambre, comía súper tarde, así saben. Pero como esta semana estaba como muy pendiente, bueno, las últimas semanas he estado más pendiente como de ¿qué hora es? ¿A qué hora voy a empezar a cocinar? ¿A qué hora me toca comer? ¿A qué hora me toca cenar? Como que estaba más pendiente de la hora y la comida. Entonces me daba mucha hambre. O sea, en verdad, mucha, mucha, mucha hambre y demasiados antojos, que era lo que les decía. La cuarta pregunta fue ¿Lograste llevar la dieta al 100%? ¿Sí, no y por qué? Ok, en esta semana la verdad es que sí, amigos, la logré llevar, excepto un día que hice el video de mis seguidores me controlan. Y ese día mi comida no salió según lo planeado, entonces terminé comiendo otra cosa, una ensalada con atún, que si bien no era lo de mi dieta, lo intenté hacer como que verdura, proteína y esto. Ese fue como lo único que no fue de la dieta. Todo lo demás, la verdad es que sí la seguí muy, muy bien. Estoy bastante sorprendida. Les digo que siento yo que fue más fácil, porque esta semana casi no salí, entonces la pasé aquí en la casa editando, grabando y esto, entonces no tenía como otras tentaciones. La siguiente pregunta es ¿Sientes algún cambio hasta el momento? Y ahora les voy a contar, amigos, que ayer que fui a la nutrióloga, me pesé y bajé ¡3 kilos! Estoy demasiado feliz. Amigos, yo creí que había bajado como que 1, porque yo les decía la semana pasada que no sentía en sí como algún cambio o algo por el estilo. Pero oigan, 3 kilos. Yo dije, ah, si acá se va a hacer o no, pero no, 3 kilos. Me dijo también de las medidas de la cintura, perdón, de la cadera, pero realmente no me acuerdo, no me acuerdo de las medidas y tampoco, está bien, porque tampoco me quiero obsesionar como que bajé un centímetro o dos, ¿saben? Yo voy viendo qué tal y sí lo noto también en la cara. Al principio no lo notaba la primera semana, después los siguientes días no lo veía mucho, pero ahora sí lo noto un poco más. Estoy muy feliz, amigos, 3 kilos, no me lo esperaba, honestamente. La siguiente pregunta es ¿Cómo estás ahora? ¿O qué cosas quisieras hacer o cambiar? Yo les contaba también la semana pasada que casi no había tomado agua y esta semana no cambió, amigos, casi no tomé agua. Así que el clima ha estado tan loco que hace frío y cuando hace frío no tengo sedo, o sea, no me dan ganas de tomar agua. Casi no he tomado agua, sé que es muy malo y yo sé que eso me ayudará aún más y yo estoy consciente, amigos, solo que eso sí se me hace muy difícil. E igual tengo que ir a hacer ejercicio. No he ido estas dos semanas. Ayer, antier, no me acuerdo qué día. Los de ver conmigo porque quería comprar unos tenis. Resulta que yo tenía dos pares de tenis, que eran con los que iba al gimnasio antes. Hace como un año. Los acabé, o sea, según yo todavía servían. Y cuando me los iba a poner, estaban todos rotos. No, dije, esto no me va a funcionar, me van a lastimar. Pero como había tenido otros pendientes, no había podido comprar los tenis nuevos. El otro día me los llevé conmigo para que compráramos los tenis. Y ya los tenía súper feliz, emocionada, yo, ¿saben? Y el miércoles, el miércoles los compré por la noche. Dije, mañana me levanto, me voy al gym a ver cómo me va. Y resulta que me levanté el jueves con cólicos, súper... No fui porque, la verdad, no. Yo me hincho mucho, me inflamo, me dan muchísimos cólicos, me la quiero pasar tira en la cama, ¿saben? Como que, entonces, no fui. Y hoy me levanté tarde. Y está bien, ¿saben? Porque esta semana, la verdad, que también para dormir sí batallé un poquito más. Porque me dormía muy tarde, pero me levantaba a las seis de la mañana. O sea, no podía dormirme. Me levantaba, no había manera de dormirme. Entonces, no había descansado mucho. Y hoy me dejé dormir. Ya, si Dios quiere, el lunes sí o sí tengo que ir. Y quiero ir. Entonces, esa es la palabra, amigos. Quiero ir, no tengo que. Entonces, quiero ir, la verdad, sí, ya el lunes. ¿Cómo me siento? La verdad, me siento muy feliz. O sea, les decía que yo realmente no me esperaba haber bajado los tres kilos. Yo creía que era como uno y algo. Entonces, estoy muy contenta. A pesar que me den los antojos y sé que quiero panes, quiero esto. Lo logré como decir, no, será ir. O sea, está bien, ¿saben? Vas bien, tranquila. Algo que también he hecho y que, digo, está bien porque, pues, somos humanos. Es que, por ejemplo, si iba con mi mamá así de rapidito y estaba cocinando algo que se me antojaba. Ay, qué rico, ¿saben? No era como que no, no, no. Entonces, agarro un pedacito. O sea, sí lo pruebo. No es que agarre el puño, pues, pero, no sé, un pesto chiquito. Por ejemplo, ayer que la fui a visitar, estaba haciendo chicharrones y se me antojaron demasiado. Entonces, agarré un pedacito, lo mordí y ya. Entonces, dije, tampoco quiero como decir como que no, está perdido todo. Porque no me quiero traumar, por así decirlo, a ese nivel, ¿saben? Igual, por ejemplo, cuando aquí le estoy haciendo algo a Ángel de la noche porque, pues, obviamente él come diferente. A mí lo intento como que sí se me antoja como un poquito porque tampoco es que me quiera obsesionar con no, 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 ¿saben? No sé, eso es algo que yo creo. Cada quien piensa diferente. Y ahora sí les voy a compartir la dieta nueva y qué fue lo que me cambió. Déjenme ir por ella porque ya la había pegado en el refri y no me acordaba que iba a grabar esto. Para poder cambiar la dieta ya me pregunta como que, Saraí, qué te gustó, qué quieres, qué quieres que te cambie, qué no te gustó, ¿saben? Entonces ya yo le decía como que estos desayunos están bien, estas comidas están bien, estas cenas están bien, ¿saben? Entonces ya ella me quitó las que yo no quería y me las puso por otras. Los desayunos son tres, los que me dejó iguales, las quesadillas, el pan tostado y el sándwich de requesón. Me las dejó, este, porque le dije que estaban bien. Y tengo solamente dos nuevos desayunos. Para las comidas me cambió nada más dos. Que me gustó mucho lo del picadillo, me gustó mucho las tostadas y la carne asada. Entonces me cambió nada más dos comidas. Y para las cenas lo que yo le decía era que prácticamente siempre comí el yogur y ella me dijo que estaba bien, que no había problema. Las enfrijoladas, que era cuando a veces se me antojaba, lo otro también me lo cambió. Muy importante, ahora sí le platiqué, le dije como que me dio mucha hambre, es de entre comidas, que puedo comer. Y me puso ahora sí colaciones, igual me decía que no había problema si no las comía cuando no tenía hambre, pero ahora sí tengo colaciones. Y puedo elegir entre una pieza de manzana, una taza de papaya, dos piezas de mandarina, tres cuartas tazas de piña, tres cuartas tazas de sandía, dos piezas de naranja o tres piezas de guayaba. Entre alguna de esas opciones, más diez piezas de almendra o siete piezas de nueces o catorce piezas de cacahuate natural. Entonces estoy muy feliz porque ya si me da hambre pues sé qué puedo comer y cuánta, porque yo era como que ¿puedo comer esto? ¿Cuánto puedo comer de esto? Entonces ya sé. Así que ahora sí hay colaciones porque me preguntaban mucho eso. Entonces la verdad es que estoy muy contenta porque prácticamente todo me gusta, entonces creo que eso es lo padre, ¿sabes? Que no te hagan comer cosas que tú digas, no, ¿por qué? Van a estar viendo aquí la imagen para que le tomen captura de pantalla. Pueden voltear la pantalla de su celular, agrandarla o en una laptop y la pueden tomar de ahí. Esta semana chicos no estuve muy activa en mostrarles las comidas por mi Instagram, entonces no recibí muchas comidas de su parte. Tampoco no encontré muchos hashtags, entonces les voy a poner aquí las poquitas que me mandaron o que encontré. Pero recuerden que si ustedes también están haciendo dieta por su parte o están siguiendo esta o lo que sea, mándenme las comidas ya sea por mensaje o pónganla en su Instagram como foto con el hashtag Team Beauty o hashtag Familia Beauty y los vamos a poner por aquí en el video. Y pues muchas gracias chicos, gracias por hacerme compañía en este trayecto. Gracias por sumarse porque en verdad que no saben lo bonito que se siente que ustedes miran, Sarai, mira yo bajé también a esto, Sarai, mira estoy comiendo esto. Saben, realmente es súper súper bonito, entonces mil gracias por formar parte de esto. Esto va a ser todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si quieren seguir viendo estas actualizaciones semanales, por favor denle un like al video. También suscríbete al canal si es que no te has suscrito para que mis videos te lleguen súper rápido a tus suscripciones. Yo soy Sarai y te mando un millón de abrazos y nos vemos pronto en el siguiente video, ¿ok? Bye, bye.